Bendy es una de nuestras franquicias favoritas, y depende de la época me gusta incluso más que a FNAF Pero si no saco videos todos los días de este juego es porque parece que, a pesar de todo, su fandom no ha podido revivir del todo ¿Qué diferencia tiene la resucitación del fandom de FNAF con el de Bendy? Bien, todo esto es lo que vamos a ver en el video del diario Así que, ya te lo sabes, con más que tu canal se apresenta y retratenlo a comer y prepárate para... ¿Por qué el fandom de Bendy no ha podido revivir? Ya hicimos un video narrándote el ascenso y la caída de Bendy, puedes pasar a verlo si quieres Pero centrémonos en este último aspecto Podríamos decir que el reinado de Bendy, donde fue prácticamente hegemónico en internet Duró desde inicios del 2017 hasta mediados del 2018 Esta fue su época dorada, sin embargo, a partir de ese momento cayó ¿Por qué? Principalmente por la salida del capítulo 5 y el final del primer juego Los capítulos de Bendy tardaban bastante en salir y entre estos espacios la gente perdía el interés Digamos que el final del juego comenzó el declive oficial de la franquicia Luego se mantuvieron relativamente en voz baja durante algún tiempo Sacando juegos como Boris and the Dark Survival que funcionarían como una especie de consuelo Mientras esperábamos el Dark Revival Y este fue uno de los principales factores, si no es que el más, que contribuyó a la caída de Bendy Verán, el Dark Revival fue anunciado en abril del 2019 Y no terminó saliendo sino hasta noviembre del 2022 Es decir, cerca de 3 años y medio en desarrollo Casi lo mismo que Security Breach Lo cual no sería tan malo de no haber sido porque durante ese tiempo No hubo casi nada de noticias de este juego O siquiera de la marca Quizá lo que más salían eran libros Pero convengamos en que Ni los libros son tan leídos como los de FNAF Ni el estreno de Dark Revival fue tan esperado como el de Security Breach Pero la pregunta en todo esto es ¿Por qué? ¿Por qué la fórmula funciona para FNAF y no para Bendy? Bueno, esto es muy sencillo de responder Y la verdad es simple Porque Bendy no es FNAF La fórmula FNAF que se dio durante la etapa Coulson de la franquicia Es prácticamente única Y solamente puede ser usada por FNAF ¿Por qué? Sencillo FNAF se consolidó como el líder indiscutible del subgénero de Mascot Horror Porque tenía la ventaja de que sus juegos eran extremadamente simples de hacer Muy a diferencia de Bendy Cada juego que saca Scott tenía su propia ambientación Incluso con el tema de los colores FNAF 3 era verde FNAF 4 rojo Sister Location azul o morado Es decir Cada uno de estos juegos eran sencillos de hacer No requerían enorme programación o un gigantesco equipo detrás Es más, ni siquiera un gran presupuesto Pero cada uno tenía su identidad y especialidad Muy diferente al modelo de hacer juegos de Bendy o de cualquier otra franquicia En los que no cada juego, sino cada capítulo es muy riguroso de hacer Y toma bastante tiempo Además, visualmente todos sus capítulos en todos sus juegos Son prácticamente iguales Dorados o amarillos con negro Con ligeras variaciones en el tono O si no, directamente monocromáticos Sumado a esto, el tema de la publicidad es muy diferente Bendy se publicitaba con, por ejemplo, estos cortos animados Que sepan Dios cuánto dinero y tiempo costaban producir Mientras que para FNAF a Scott Le tomaba media hora hacer una imagen que ni se veía bien Un render simple y subirlo a su página Ambas formas, la de Bendy y la de FNAF Tienen relativamente el mismo impacto Pero la forma de hacerlas es muy diferente Y por eso FNAF durante su época dorada Pudo sacar mucho más contenido Más visible que Bendy Pero eso ha cambiado recientemente Sobre todo desde el fin de la etapa Cawthon Hola a todos, yo soy Sunan Y realmente lamento interrumpir el video Porque quiero decirles una cosa Y es que acabas de llegar a la mitad del video Lo cual probablemente significa que te esté gustando Por lo tanto, quiero pedirte que por favor te suscribas Porque estamos en un mes stonks Básicamente estoy trayendo un video al día Lo cual es muy difícil Y tu like y suscripción me ayudan mucho Ahora sí, sigamos con el video Muy bien, entender lo diferente que es ahora El medio de la publicidad en estos juegos Es importante Puesto a que la competencia ya no dura tanto como antes Los juegos de Bendy o Hello Neighbor Ya no son lo que eran Las nuevas apuestas como Poppy Playtime o Little Nightmares Si bien no mueren De cierta forma sí se estancan y crecen a cuenta gotas A pesar de que en algún momento Parecían ser los nuevos reyes del soft horror Pero, ¿Cómo es que FNAF se mantiene tan intocable? Bien, por obra del propio Scott y las compañías que hacen FNAF O meramente gracias a la suerte Five Nights at Freddy's ha entrado en un balance muy especial Y extremadamente cómodo para mantenerse Quiero hacer un video exclusivo de esto Así que no entraré mucho en detalles Pero básicamente se basa en que cada cierto tiempo Saldrá una nueva bomba Una nueva polémica Esta es la que yo llamo La estrategia de la polarización del fandom Consiste en que Cada que sale algo nuevo El fandom de FNAF Se autorregula para dividirse en dos bandos Quienes están de acuerdo Y quienes no Y a la par de favorecer el debate O la toxicidad Como sea que lo mires Sirve para mantener la visibilidad de la franquicia Como por ejemplo El eterno debate de si los libros son canon o no No lo aclaman puntualmente Porque es mucho mejor que la gente siga debatiendo sobre ello Para generar publicidad Algo que no pasa en Bendy Ya que por ejemplo Sus libros desde siempre Se ha demostrado que han sido canon Nunca se dudó de eso Y por tanto el debate no existía Y por tanto Los libros de Bendy no son tan leídos como los de FNAF Sin embargo Dimitri podría haberse dado cuenta de esto Y es por eso que recientemente Ha puesto un tweet sospechoso En el que deja bastante ambivalente La canonicidad de estos Pero desde este canal Le decimos Que no hable huevadas Que los libros de Bendy Si son canon Otro punto es la comunidad Si FNAF pudo expandirse Tanto es precisamente Por su talentosísimo fandom Que tiene enormes filas de desarrolladores Modeladores Cantantes Compositores Dibujantes Editores Dobladores Animadores Y para usted de contar Y en parte La franquicia de Bendy Si aprovechó esto En su comodidad Lo cual explica En parte Por qué se hicieron tan conocidos En un corto periodo de tiempo Pero no es un aspecto fundamental Los fangames Mientras que para FNAF Scott siempre ha dejado La puerta abierta Para estos juegos Siempre y cuando no se comercialicen Bendy No Siempre los tumbaba Pero ahora Ya sabemos La realidad Resulta que esto era debido A la empresa con la que Trabajaba de Mitli Y ahora que ya se desvinculó De ella Los fans Tienen el camino libre También está el hecho De que no debemos mirar Únicamente al fandom hispano Ya que si volteamos A ver el fandom Anglosajón Notaremos que Bendy De acuerdo No está en su apogeo Pero sí que está Bastante más vivo El mismo caso Que ocurre por ejemplo Con Hello Neighbor De cualquier forma La realidad Es que Desde Dark Revival Bendy Si ha podido levantarse No al mismo nivel Que FNAF Con Security Breach Obviamente Pero sí que ha demostrado Que Bendy Sigue presente En la comunidad Y cada que saque algo nuevo Estaremos allí Para ver Que tiene que decir Recientemente Y desde entonces Las cuentas de The Mitli Joey Drew Studios Y Bendy Han estado bastante activas Y mucho más sociables Con el fandom Incluso revelando Cosas como Las de su anterior empresa O incluso Dando noticias Espontáneas Como el juego random Que testearon Hace un par de meses Mucho más allá de eso Sabemos que The Mitli Está trabajando En un nuevo juego De Bendy En toda su regla Además De que el pasado 3 de octubre Sacaron un nuevo libro Y por supuesto Aquí en el canal Estaremos ansiosos Por contarte Todo lo que la franquicia Del demonio de tinta Tenga por sacar Pero hasta entonces Supongo que esto ha sido Todo por el video Del día de hoy Muchas gracias Por ver Realmente Bendy Es una franquicia Que me encanta Me encanta Y me vuelve loco Incluso ya le hicimos Una cronología Así que saben Lo mucho que me gusta Como sea Ya saben Suscríbanse al canal Porque estamos en un mes Stonks Y realmente quiero subir Los suscriptores Es por eso que lo hago Sígueme en todas Mis redes sociales Sobre todo Youtube, Twitter, Instagram Facebook Y para más de las demás Porque quiero crecer Y nos vemos Hasta la siguiente Adiós Adiós